Añade automáticamente a la persona en tu correo. Al enviar un correo, lo único que tienes que hacer es escribir en el cuerpo del correo. Arroba y el nombre de la persona a la que quieres añadir en el correo. Y automáticamente se añade al correo. De esta manera, no tendrás que poner la dirección manualmente y si tienes un listado de direcciones puedes repetir el mismo ejercicio. Sígenos para más consejos.